Último premio de la noche es el Martín Fierro de Oro que se le da a la televisión, al mejor programa. El Martín Fierro Federal, en la culminación de esta fiesta maravillosa aquí en la provincia de Mendoza, es para... Y se viene un caos, como era caos, feliz. ¡Ay! ¡Ay! Martín Fierro de Oro, en televisión, es para... Noticiero 7, Mediodía, Canal 7, Mendoza. Llegó el día. ¡Felicitaciones! La premiación. Noticiero 7, Mediodía, Mendoza, que acompaña a todos los mendocinos con la mejor información diaria. Un maravilloso grupo humano que día tras día y trabajando las 24 horas hace traslucir en la pantalla lo que significa poder transitar la noticia con objetividad. Información, Ilsa y Llana, con opinión, con editorial, con valentía. Canal 7, de Mendoza, se siente orgulloso en esta noche del Martín Fierro Federal en premiar al Noticiero 7, Mediodía, con el Martín Fierro Federal de Oro, en televisión. No vienen más, no vienen más. Era el último, no tienen apuro. Chicos, más no puedo estirar, ¿eh? No se gana todas las noches un Martín Fierro de Oro. Fueron muy premiados. El caos feliz que prometimos lo pone como broche de oro. Noelia Nieto, Carlos Hernández, Carlos Cortés, un gran equipo. Felicitaciones para todos. El premio que entrega Luis Ventura, aplauso también para el presidente de Aptra que ha diversificado este premio y que ha traído hoy el federal aquí a Mendoza. Gracias, Luis. Sergio Suárez. Gracias, Pamela. Gracias, Guillermo. Carlos Cortés. A todo el equipo. ¿Quién falta? Gisela, por favor. Gisela. Todo el equipo. Coti. Nacho. Nacho. Julián. Juan Sereda. Dani. Todo el equipo del 7. Estamos felices realmente. Es un premio al esfuerzo, a todo lo que se ha hecho. A cómo venimos trabajando en el 7, poniéndole muchas ganas. Llegando a toda la provincia, con las perspectivas de todo lo que se puede hacer a nivel nacional, con los corresponsales, con la gente trabajando, poniéndole muchas pilas, muchas ganas para hacer un noticiero distinto. Ya arrancamos hace tiempo, desde las elecciones del 11 de junio pasado, del año pasado, con Anita Alas de América, que vino y nos dio algunos conceptos de cómo cambiar el noticiero. De la mano de Carlos Cortés, por supuesto, Sergio de María. ¡Carlo! 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 ¡Con Anita Alas cambiamos el noticiero! A ver si va a hablar Carlos. ¡Vamos! Gracias, muchas gracias. 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 Quiero agradecer a todo, obviamente a todo el equipo, a todo el esfuerzo que pone día a día. A la familia, y a mi familia, a Mariana, a los trillizos, a la familia de cada uno de ustedes, del personal técnico, de periodistas, productores. A Marcelo, Marcelo Romanelo, que nos inculcó la pasión por esta profesión, la pasión por la televisión. Y esto nos inspira, nos inspira, como nos ha inspirado la llegada de Alejandro, de Alejandro Espinelo, al canal, a trascender, trascender fronteras, y por qué no, convertirnos en un canal nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un desafío muy grande, es un gran equipo, está a la altura, y bueno, soñemos, soñemos. Gracias, gracias Daniel, gracias Alejandro por confiar en este equipo, gracias a todos. Yo quiero decir algo, nos vamos a festejar, pero ¿saben por qué? Porque este equipo se merecía todos estos premios, porque se labura un montón. Así que ahora el festejo está muy, pero muy merecido. Gracias. Muy merecido premio. Se sumó... Gracias. Gracias.